Lo que haremos ahora es crear la conexión con nuestra base de datos en MongoDB y crear los modelos o esquemas en los que se guardará la información de los usuarios con sus productos y sus órdenes Entonces dentro de la carpeta de source voy a crear otro archivo que llamaré database.js y aquí irá la configuración de la conexión a nuestra base de datos pero para nosotros poder conectar a nuestra base de datos en MongoDB debemos hacer uso de un módulo que se llama mongoose entonces para instalarlo simplemente es npm y mongoose Ya con mongoose instalado dentro de nuestro archivo de database.js vamos a exportar un export default de una función a la que llamaré por ejemplo connect.db y este connect.db debe ser una función asíncrona entonces voy a adaptarla con función asíncrona ya que estará a la espera de que primero bueno antes de exportar la función debemos hacer uso del módulo que acabamos de instalar escribiendo import mongoose from mongoose y ahora sí estaremos a la espera de que mongoose se conecte a nuestra base de datos y podemos ver que los parámetros que recibe esta función es una URI que URI por sus iniciales es uniform resource identifier que en español sería identificador de recursos uniforme y básicamente como aquí indica es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de forma unívoca entonces como podemos identificar nosotros de forma unívoca una base de datos en mongo.db simplemente escribimos mongo.db dos puntos en las slash localhost porque la base de datos se ubica en nuestro computador aunque realmente si después queremos hacer un deployment y vamos a crear nuestra base de datos en la nube esta plataforma donde subamos nuestra base de datos debe proporcionarnos la URI para poder nosotros reemplazarla en esta casilla aquí también podemos ver que aparte de la URI deben haber las opciones para la conexión de mongo y un callback que es lo que se va a ejecutar una vez se haya conectado a la base de datos por ahora las opciones va a ser una llave vacía y quiero que lo que se ejecute el callback va a ser una función que simplemente diga pues un mensaje por consola que muestre el database guardo y para poder hacer uso de este archivo de database.js simplemente en nuestro index.js voy a instalar este html y el babel y también el package.json por ahora no los vamos a tocar más entonces antes de crear el servidor y también pues antes de importar el archivo del servidor quiero importar la función de connect.db que viene del archivo de database y después una vez haya importado simplemente quiero ejecutarlo ya recordemos que esta es una función asíncrona tal como la declaramos aquí entonces simplemente vamos a escribir que estemos a la espera de que se ejecute connect.db guardamos y ejecutamos el script de npm run.dev para hacer que tenemos un error en el await ah es porque la función de main no la declaramos asíncrona entonces no podemos hacer uso del await si la función no es asíncrona entonces guardamos el servidor se reinicia podemos ver una variedad de mensajes pero si notan después del server on port 3000 también está el mensaje database is connected o sea que realmente se conecta exitosamente a la base de datos el nombre de esta base de datos es mens como aquí se indica y realmente no importa si yo no la he creado porque mongoose creara esta base de datos formig pero también claramente se pueden ver que hay otros mensajes de advertencia advertencia de deprecación entonces para nosotros saber que debemos hacer al respecto pues vamos a consultar un poco la documentación de mongoose y veamos que tiene mongoose acerca de los mensajes de deprecación y dice que para nosotros puedes poder arreglar todos estos mensajes de deprecación debemos hacer algunos cambios porque debemos tener un use new url parser en true luego find and modify en false estos otros cambios que debemos tener en mongoose entonces todo esto viene formando parte de un arreglo de opciones que nosotros podríamos tener aquí adentro pero para no tener tantos datos agrupados en una sola función por lo que yo optaré es crear fuera de esta función un par de constantes la primera constante será la uri y en esta uri pues simplemente voy a copiar y pegar este string que tenemos aquí lo corto, lo pego y también voy a crear otra constante a la que llamaré options y este option será un arreglo digo un objeto perdón que tiene un use new url parser que estará en true también va a tener un use unified o pues para estar seguros de que no estamos escribiendo mal los datos pues simplemente voy a copiar y pegar este está va bien voy a copiar el siguiente este está en false el siguiente use create index que está en true y el último use unified topology que está en true entonces en lugar de lo que teníamos antes aquí podemos pasarle la uri en las llaves podemos pasarle las opciones y pues este callback ustedes pueden dejarlo así como está o también pueden crear una función y pasarle la función callback o dejarlo así yo lo voy a dejar así por ahora voy a guardar este archivo el servidor se reinicia y podemos ver que ya nos muestran las advertencias voy a formatear un poco este código lo veo un poco desordenado para eso simplemente con control shift p se abre esto entonces escribo format document o un atajo para mi es control shift i le doy y se mueven un poco las cosas no fue mucho el cambio solo que sentía un poco desordenado el cambio y es una herramienta que puede ayudarnos en muchas ocasiones guardo aquí una vez hayamos creado la conexión con nuestra base de datos voy a crear los modelos de los datos que se van a guardar precisamente en nuestra base de datos para ello dentro de la carpeta de source voy a crear otra carpeta a la que llamaré models que también tiene su propio icono estos iconos se van mostrando de los archivos perdón estos iconos de los archivos se van mostrando es porque tengo una extensión de Visual Studio Code llama material icon material icon team y contiene toda esta variedad de iconos que se irán configurando para los archivos dependiendo del nombre entonces si ustedes desean tener los mismos iconos que a mi me aparecen simplemente deben instalarse esta extensión en caso de que estén usando Visual Studio Code como editor de código muy bien siguiendo con los modelos bueno creo que esta carpeta me quedó adentro de la carpeta public que hizo nada a lo que yo quería ya la moví entonces dentro de los modelos el primer modelo que voy a crear es el de usuario entonces el archivo que crearé lo llamaré user.js y simplemente lo primero que vamos a hacer es importar de Mongoose vamos a importar ciertas cosas no vamos a importar todo el módulo entonces lo que específicamente vamos a importar es como este archivo va a ser un archivo para crear esquemas y modelos entonces escribimos esquema entre llaves y también model después de esto voy a crear una constante la que llamaré user.schema que va a ser un nuevo objeto de la clase esquema que contendrá primero un nombre ese será uno de los atributos del usuario y aquí van a haber unas cuantas especificaciones de como tendrá que ser este nombre primero el tipo debe ser string después voy a colocar un required en true o sea que este campo no puede estar vacío y por ponerle más condiciones creo que como mínimo tenga una longitud de 4 caracteres después del nombre el usuario también debe tener un email y el email debe cumplir con las condiciones de que sea de tipo string y también en nuestra aplicación un usuario o bueno más de un usuario no puede estar registrado con un mismo correo electrónico entonces voy a darle la propiedad de que sea unico y que esté en true esta propiedad también va a ser requerido y quiero que esté todo en minúscula para que sea más fácil encontrarlo en la base de datos igualmente no es necesario que el usuario lo escriba en minúscula porque nuestro servidor va a hacer la conversión a la hora de guardar el dato después de esto también va a haber una contraseña un password que va a cumplir con las condiciones de que sea de tipo string y también va a ser requerida ahora para crear el esquema simplemente escribimos un export default lo que vamos a exportar es un modelo al que llamaremos user y este modelo estará basado en un esquema que es la constante user schema que nosotros acabamos de crear que está aquí encima está aquí arriba y simplemente guardamos ya con esto tenemos el modelo y el esquema del usuario creado voy a formatear el código con control shift i todo está bien la última revisada y ahora voy a proceder a crear el esquema de los productos entonces el archivo lo llamaré producto.js y debemos hacer lo mismo que hicimos en usuario simplemente vamos a importar el esquema y el model del módulo mongoose voy a cerrar estos otros archivos que no iremos tocando mientras tanto y ya con esto podemos crear una constante la que llamaré producto.schema que será un objeto de la clase esquema y tendrá también un nombre este nombre será de tipo string string y quiero que sea requerido no quiero crear ningún producto que no tenga nombre también va a tener una imagen esta imagen será de tipo string y por qué será de tipo string es porque básicamente lo que vamos a hacer nosotros a la hora de guardar la información de un producto es que en el apartado de imagen vamos a guardar es la ruta de donde se encuentra la imagen al que se le asignó al producto entonces por eso es de tipo string aparte la imagen también quiero que sea requerida no me gustaría que ningún producto no pudiera tener como una vista anticipada entonces después de eso también quiero que cada producto tenga su precio unitario entonces voy a indicarlo con uprice y simplemente quiero que sea de tipo number number abarca tanto los enteros como los flotantes y también va a ser requerido porque no puede haber un producto sin precio por último cada producto debe estar vinculado a un usuario entonces va a colocar el atributo de usuario que será de tipo string y por qué será de tipo string es porque lo que vamos a guardar realmente es el id del usuario que creó este producto también va a ser requerido no quiero que que hayan productos que no le pertenezcan a nadie ya con esto podemos hacer lo mismo de hace un momento con los usuarios que es crear un export default y lo que vamos a exportar es un modelo que tendrá de nombre esta vez producto y estará basado en el esquema de product esquema este mismo aquí arriba mateo un poco el código guardo y solo faltaría el último modelo que es el de las órdenes voy a crear el archivo order.js entonces voy a importar esto mismo esquema and model y voy a crear la constante order esquema creo que la primera o esta en mayúscula order esquema que será un new esquema y que tendrán las órdenes primero debe tener unos productos que estén registrados en la orden entonces será tipo array y también va a ser requerido ya que no vamos a hacer una orden que esté vacía después de esto la orden va a tener un total de tipo number va a tener también una fecha en la que se hizo la orden que será de tipo date y por default simplemente lo que va a hacer se le va a asignar la fecha de ese momento luego también va a tener un file recordemos que en lo que se va a hacer esta aplicación también es crear un pdf en base a la información de la orden que se creó y pues este pdf debe estar vinculado a la orden y por eso debe haber un atributo que se llama file y estará de tipo string porque se va a guardar la ubicación de este archivo y por último también tendrá un usuario que fue el que registró la orden entonces será de tipo string ya solo falta hacer lo mismo que hicimos con los demás modelos que es crear un sport default y va a exportar un modelo en este caso se llamará order y simplemente estará vinculado con order esquema todo está bien guardo y ya con el modelaje de nuestra información o pues de cómo se ha guardado la información a base de datos podemos dar inicio al sign in y al sign up de nuestra aplicación por parte del backend utilizando json web tokens la aplicación desde la aplicación Gracias.